Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Un proyecto política y administrativa que es de interés general. Todo lo que nos pasa, incluso hasta el aire que respiramos, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y el tema de hoy que es recurrente en Sinergia Informativa, que tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver específicamente con el respeto, la defensa, la protección, la conservación y la promoción de los animales como seres sintientes. No importa que no sean domésticos, no importa que no sea el perro, que no sea el gato, que hace parte de nuestra familia multiespecie. Cualquier animal que, vuelvo y digo, sea maltratado de una otra manera, pues eso tiene que dolernos porque son seres sintientes, además, por ley. Esto se relaciona con un tema que viene hablándose en el país desde el día de ayer lunes, cuando en Bahía Solano un barco atunero con las redes les generó una situación de estrés, que es incluso de muerte y produjo heridas, además, a un grupo de delfines, que, vuelvo y digo, quedaron atrapados entre las redes. Vamos a mirar primero este comentario que hace el alcalde de Bahía, Solano, muy molesto por la situación, pidiéndole al Ministerio de Ambiente de Colombia que haya mucha claridad al respecto y, por supuesto, sanciones si fuese necesario. Aquí está el alcalde de Bahía, Solano. La gran indignación y rechazo ha causado entre pescadores y todos quienes habitamos en el municipio de Bahía, Solano, por la presencia de un barco pesquero a la altura del sitio conocido como Cabo Marzo, muy cerca de Bahía, Solano. Allí fue observado en el día de ayer por pescadores artesanales y pescadores deportivos. No es justo que, mientras la Corte Constitucional prohíbe la pesca deportiva, hoy nos encontramos con un barco de bandera extranjera, exactamente de bandera venezolana, arrasando por toda la fauna marina que hemos cuidado nosotros, forcillos. No es justo, reitero, que se les prohíba la pesca deportiva, de la cual depende el sustento de cientos de familias del municipio de Bahía, Solano, como quiera, que este territorio es el sitio más importante para la pesca deportiva en todo el Pacífico colombiano. Como alcalde del municipio de Bahía, Solano, rechazo la presencia de este barco, sobre todo que se encuentra en una zona exclusiva de pesca artesanal, que solamente está destinada para que nuestros pescadores adquieran el sustento diario, para que nuestros pescadores puedan capturar sus peces y poder tener una ayuda económica de esa manera. La masacre fue inmensa. En los videos que circulan se pueden observar como los delfines saltan de las mallas que se encuentran atrapadas. Mucho la tilda fue una verdadera masacre de nuestra fauna marina. Esta situación, pues, vuelvo y digo, ha generado bastante indignación en el país. Y la alcalde de Bahía, Solano, se refiere a la pesca deportiva que fue prohibida por la Corte Constitucional. Y vale la pena recordar que esto ocurrió en el mes de mayo pasado de este año, cuando en su real saber ha tomado la decisión la Corte Constitucional de prohibir en Colombia la pesca deportiva, porque ello atenta contra la dignidad, maltrata a los animales que son seres sintientes, en este caso los peces, porque los pescan y luego ya con el anzuelo enterrado se lo sacan y lo vuelven a tirar al agua, y ello de todas maneras ya ha significado un maltrato. Entonces, ve una paradoja bien grande el alcalde de Bahía Solano al prohibir la pesca deportiva, pero permite este tipo de acciones. Sin embargo, también hay que ser claro que la ministra del Medio Ambiente de Colombia, Susana Mohamed, aseguró que las autoridades marítimas ya ordenaron a este barco regresar a un puerto para iniciar todo el proceso sancionatorio si hubiese lugar a ello. Si vamos hablando más de animales, que ya saben ustedes, para nosotros es bien importante acá. Más de 200 animales de especies mayores han sido atendidos este año por maltrato o abandono. Ese es un programa de la Alcaldía de Medellín que este año ha atendido en general 223 bovinos, equinos y porcinos en 45 procedimientos de verificación de las condiciones de bienestar en diferentes sectores de la ciudad. Vuelvo y digo, son seres sintientes y no pensemos que a veces nos pasa eso, que es que solamente el perrito y el gatito, que hacen parte de la familia multiespecie, son los que se merecen todo respeto. Estos animales trabajadores también. Así nos lo plantea la subsecretaria de Protección Animal de la Ciudad de Medellín, Diana Marcela Santa Cruz. Desde la Secretaría de Medio Ambiente venimos realizando acciones de control y de prevención frente al maltrato animal en las especies mayores. Hacemos diferentes guías y situaciones que permitan que los caballos que por ejemplo trabajan en los parques se encuentren en óptimas condiciones, siempre garantizando su bienestar animal. Para nosotros es muy importante conservar todas las formas de vida y para ello también están estos animales que aunque son trabajadores deben garantizársele sus condiciones de bienestar tanto en salud, alimentación y prevenir cualquier tipo de enfermedad. Aunque son trabajadores, un caballo que está cumpliendo con esas labores tirando, por ejemplo, que no es además permitido ya en el Valle de Aburrá, recuerden que los coches con tracción animal ya no son permitidos en la ciudad metropolitana. Hay que, desde hace ya mucho tiempo, hace yo diría ocho años aproximadamente un poco más, se logró hacer un cambio que no fue fácil porque imagínate que es un tema tradicional, es un tema cultural, el de los coches, el de las zorras, así las llamábamos popularmente, era una realidad cultural nuestra, entonces no fue fácil hacer el cambio. Pero cuando hay precisamente, como siempre lo decimos acá en Cinex Informativa, Voluntad Política, en este caso las alcaldías del Valle de Aburrá, que son ocho, y el área metropolitana del Valle de Aburrá, tomaron la decisión de hacer ese traslado subsidiando a los dueños de esas zorras, entre comillas, subsidiándoles un transporte con vehículos ya de tracción que obviamente no es animal, sino gasolina, lo que también genera con el tiempo un cambio, ya dentro de poquito. La idea es que vamos cambiando de un carro que se mueve con combustión, con gasolina, a otro tipo de energía, por ejemplo la eléctrica. Y hablando precisamente del área metropolitana del Valle de Aburrá, hoy nos dice que al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre han ingresado 2.500 aves silvestres por diferentes situaciones, entre ellas emergencias que se han generado cuando estas aves son lamentablemente o se quedan atrapadas en las cuerdas de la energía que hay en toda la ciudad. El búho orejudo hace parte de las 2.500 aves silvestres que han sido atendidas por este Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y se trata de un animalito, que es la historia que les vamos a contar, pero ellos los permiten despertar las alarmas alrededor de la protección de estos animales, finalmente no fue lamentablemente, vuelvo y digo, rescatado con vida. Entonces aquí tenemos al médico veterinario del área metropolitana del Valle de Aburrá, John Alexander Isaza, recordándonos a propósito de este búho orejudo, cómo es que lamentablemente son 2.500 los animales, las aves, las que han venido sufriendo, muchas de ellas han terminado muertas, más de 800. Aquí está el médico veterinario del área metropolitana del Valle de Aburrá. Es una situación que es algo repetitiva en todo el entorno metropolitano, donde muchas aves quedan atrapadas, quedan aprisionadas entre estas cuerdas, ocasionando lesiones bastante limitantes para su supervivencia. En ocasiones son lesiones tan simples como torceduras de plumas o simplemente luxaciones de articulaciones de hombro, de codo, pero a veces ya nos ocasionan fracturas y como vimos en este caso, la muerte del paciente. De lo que va al corrido del año de 2022, el primer semestre, al centro de bebé fauna han ingresado alrededor de 2.500 animales correspondientes al grupo de las aves. ¡Qué maravilla! Este tema, pues, vuelvo a decir que es recurrente, el del medio ambiente, el del respeto a los seres sintientes. Este tema recurrente aquí en Sinergia Informativa. Y precisamente para ello hemos invitado al senador de la República, por el Partido Conservador, y co-líder con el expresidente del Congreso de la República, Juan Diego Gómez, que es codirector del Movimiento Ciudadano Conservador de Vida, a que hablemos sobre estos temas, pero eso va a ser enseguida, después de un corte para mensaje. Ya regresamos. Bueno, saludamos al senador de la República por el Partido Conservador y congresista por su conocimiento, su experiencia y su experticia en temas ambientales, y con los Albeiro Echeverry Alvarán. Senador, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, con las buenas tardes para todos. Un cordial saludo desde acá de Bogotá. Muy bien. Oiga, senador, un comentario. Precisamente como congresista quisiera escucharle a propósito de esa noticia de ayer que indignó tanto al país, no solamente a los ambientalistas como usted, sino al país en general, por la situación de ese barco atunero que maltrató a varios delfines, seres sintientes. ¿Qué le suscitó a usted esa situación? Bueno, mucha solidaridad con el alcalde de Bahía Solano, con toda la comunidad del Pacífico, con todas las personas que han hecho un gran esfuerzo por proteger y por cuidar los animales en nuestro país. Y obviamente mucha tristeza de ver nuestra soberanía marítima totalmente vulnerada por esos hechos. Y considero que en los derechos de petición que hemos entregado en el día de hoy, radicado ante el gobierno nacional, ante el ministro del Interior, ante la DIMAR, ante la Naval, ante el canciller, haya una posible respuesta importante a la comunidad frente a eso, Roger. ¿Por qué es que se supone que hubo alguna negligencia por parte del gobierno permitiendo ingreso de ese barco atunero? ¿Por qué la inquietud realmente? No, porque necesitamos saber qué tipo de embarcaciones cruzan nuestros océanos y con qué fin. ¿Qué estaba haciendo esa embarcación ahí? Si tenía permiso o no tenía permiso. Y si tenía permiso, ¿por qué no estaba cumpliendo protocolos medioambientales como son las exigencias del cuidado de la fauna marítima en nuestro país? Y esa es una prioridad, es de lo poquito bonito y hermoso que nosotros le mostramos al mundo desde nuestra riqueza marina y desde nuestros océanos, Roger. Perfecto. Bueno, a propósito, senador de la República, Nicolás Alberto Echeverri Albarán, ¿cómo está y cómo entra usted con la agenda legislativa particular suya y su trabajo alrededor de lo ambiental? Y bueno, y otros temas, por supuesto, porque el senador no solamente queda en lo específico, porque es el senador de muchos temas de todos los colombianos. ¿Cómo está esa agenda con el nuevo gobierno? Bueno, Roger, en primer lugar, digamos que yo no le hice campaña al actual presidente. Yo he estado siempre en una franja de centro-derecha, una franja que se distingue además por más centro que por derecha, en el tema de derechos humanos y en el tema de derechos ambientales, en lo que coincidimos bastante con el actual gobierno en esos dos aspectos. ganó un gobierno diferente que en campaña hizo unas promesas y hizo unas apuestas al no fracking, a evitar que los materiales mineros sean lo fundamental en el país. en materia de minería planteó unas diferencias y anunció unas reformas, una reforma a la salud, una reforma política, una reforma a muchos de los aspectos que cotidianamente el país reclama, pero que en su particularidad ofreció. Bueno, frente a eso, pues nosotros hemos decidido como partido participar activamente de la construcción de nuestro país, actuar. Yo al interior soy de la línea de declararnos independiente, de apoyar todo lo que le convenga a la ciudadanía, de no estar de acuerdo con lo que no le convenga. Él explícitamente planteó una reforma tributaria. Los colombianos no los tomó por sorpresa. Es un anuncio que él hizo, inclusive mucho más drástico. Y ahí estamos dando la discusión, Roger, buscando que sectores importantes como la minería en el oro no se vean afectados, sobre todo en las cadenas de las personas de menores ingresos y recursos, como es la minería de subsistencia. Temas como el agro, como el campo, temas como la reforma a la propiedad, que nos tiene preocupados, bastante preocupados a nosotros en todos los... en el mejor sentido, en el mejor término de la lógica de la economía colombiana. Y estamos esperando que se empiecen a radicar esos temas. Hoy anunciaron paz total, que esperamos ver allí cómo funciona. Y estamos frente a esos, Roger, haciendo un trabajo minucioso de estudiar, de consultar lo que la ciudadanía está pensando, lo que la ciudadanía quiere, lo que más le convenga al país. Y en ese orden de ideas estamos trabajando día y noche para aportar lo mejor, Roger. Usted dice que es partidario de que el Partido Conservador se declare independiente, y que a propósito, el tiempo límite para que los partidos y movimientos decidan si son de gobierno independientes o de oposición, es el 7 de septiembre próximo, un mes precisamente después de la posesión del nuevo presidente de la República. Pero esa es la posición suya, Nicolás Almeida Echeverri Albarán, como senador del Partido Conservador, porque vemos, por ejemplo, al presidente del Partido Conservador, a Carlos Andrés Trujillo, muy cercano, más bien con tendencia a ser, a declararse de coalición de gobierno. ¿Cuál es realmente la postura del partido? O apenas lo van a discutir, ¿cómo es la situación entre ustedes? Sí, tiene toda la razón. La tendencia es a declararse partido de gobierno, pero al interior no se ha producido la votación, ni se han dado los debates y las discusiones. Pero no necesita uno profundizar mucho para ver la tendencia del partido a ser partido de gobierno. Sí, bueno, de todas maneras, esa es la posición suya, muy clara, muy consecuente. Finalmente, también me imagino que usted es disciplinado y juicioso, si el partido toma la decisión de ser gobierno, pues usted no va a tener ninguna dificultad en hacerlo. Pero eso sí, consecuente frente a temas que, de acuerdo con su forma de pensar, de ver la vida como conservador, como miembro de un partido de centro-derecha, pero más de centro, dice usted, pues obviamente que ello no vaya a ir en contra de su propio principio, me imagino. Total, totalmente de acuerdo, Roger. Tratando de interpretar lo que más le convenga al país y lo que le convenga a la ciudadanía. Para un político es muy difícil, hay muchas cosas que pronto no convienen en el corto plazo, pero que son necesarias para abordar el resto de los propósitos del país. Y en eso hay que tener la seriedad y la ponderancia de participar en los debates. Antioquia no se puede marginar, ni se puede ir a una oposición irracional sin conocer las propuestas. Al contrario, tiene que enriquecerlas, tiene que defender sus principios, sus valores y participar en ellas de manera activa. Hay unas cosas que nosotros tenemos claras, que nunca vamos a estar de acuerdo con la izquierda, como es el aborto, como es el ataque a la Iglesia, la cual estamos defendiendo a capa y espada. Hoy tendría un pronunciamiento en el Senado de la República con toda nuestra solidaridad y además anunciando nuestro respaldo permanente a la Iglesia Católica en los ataques que hemos visto y en las inconsistencias, inconformidades que hoy tienen y que hoy vemos que abusan completamente de lo que hemos conocido, nuestra tradición y nuestra cultura. Somos bancada provida, en eso siempre nos hemos destacado y no vamos a ceder ante el gobierno en ningún aspecto ni en ningún momento, Roger, frente a esos lineamientos. En las diferentes reformas, pues miraremos qué son los puntos de honor del gobierno y cuáles son las medias a las que tenemos que llegar para proteger la ciudadanía, proteger la seguridad, proteger los circuitos económicos. La gran verdad, la gran verdad, Roger, es que hay un reclamo de todos los lados del país y de una sociedad reclamando unos cambios y hay que saber interpretar y leer eso. Yo me devuelvo con lo que usted dijo de la defensa de la Iglesia. Me imagino que ustedes no se sintieron del todo bien cuando en la OEA, cuando se citó a la delegación colombiana una comisión especial para rechazar los ataques a la Iglesia Católica y a la prensa en Nicaragua, no hubiese estado presente precisamente la delegación colombiana. Me imagino yo que en ese contexto, y vuelvo y digo, según su afirmación, de la defensa de la Iglesia y también hay que decir que ustedes defienden a ultranza la libertad de expresión y de prensa, pues eso no los dejó sentir, no los dejó, no les hizo sentir bien realmente esa ausencia. No, yo creo que el país merece una explicación por parte del canciller. Y hoy estamos radicándola en plenaria y mañana en la Comisión Segunda a la que pertenezco, donde creemos que él debe darle una explicación clara y contundente a la ciudadanía. Perfecto. Voy a terminar, doctor Nicolás Alberto Echeverria Albarán, que sabemos que anda muy ocupado y que va para una reunión y que, pues en todo caso, le agradecemos el ratito que nos ofrece para que nos termine informando acerca de un proyecto, no, ya no es proyecto de ley, ya es ley, del cual usted es ponente, que tiene que ver con la legalización y formalización minera, que eso dignifica mucho el sector minero. Están esperando la reglamentación, ¿eso cómo va? Bueno, Roger, es un tema muy importante, porque es un tema que tiene que ver con dos aspectos. El primero, el proyecto de ley que aprobamos, fue el tema de la bancarización. Recuerden que este sector fue excluido del sector bancario completamente y que se hacía necesario, se hace necesario que sea reconocido para poder combatir la ilegalidad, poder diferenciar entre ilegalidad e informalidad, que son cosas distintas, y no satanizar un sector que le produce unos ingresos superiores al 45% de la inversión del país, que no es cualquier bicoca de recursos y que es importante. Y en segundo lugar, la formalización. Y digamos que uno de los trabajos que identificamos nosotros, que afectan más el medio ambiente, es no tener el control del territorio ni el control del ecosistema económico tal, por lo tanto, pues son estas personas, digamos, más proclives a atentar contra el medio ambiente, aquellas que no cumplen y que no tienen condición de ser revisadas permanentemente por las autoridades ambientales de nuestro país. Y por eso, pues, acompañamos este proyecto de ley con una excelente participación de todas las comunidades en la búsqueda no solamente de incluirnos en el sistema financiero, sino de que las personas que están dedicadas a esto por cultura, por herencia, por ancestros que son barequeros de subsistencia, puedan tener un protocolo de cómo acceder a un permiso y puedan explotar este mineral de manera legal, cumpliendo con los protocolos ambientales que reclama la técnica y las guías ambientales para estas actividades, Roger. Estamos, digamos que, esperando que se terminen de nombrar los viceministros. Ya tengo dos comisiones accidentales en el Congreso para hacerle seguimiento a estas leyes que son de nuestra autoría. Perfecto. Nicolás Bebe Echeverria Elbarán, senador de la República por el Partido Conservador. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte le deseamos en su actividad legislativa, que es obviamente pensando en el interés general, en el ministro de todos los colombianos. Muchas gracias, mucha suerte, senador. A usted, Roger, y a todos los televidentes y seguidores de este importante programa. Estamos pendientes de hablar del tema de un EPM que nos preocupa mucho. Y en la agenda legislativa, el tema de la ley de biodiversidad, que es una ley que nos va a estrenar en el Senado de una manera muy protagónica y muy importante para el país. Ya, senador, bueno, entonces volvemos. Lamentablemente el tiempo nos acabó por hoy. Pero a ver, adelante, Mialgo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esa enajenación? No, totalmente. A eso hay que respaldarlo. Y hay que tener mucho cuidado, porque son finanzas supremamente delicadas las de la empresa. Y además son negocios que hoy no tenemos la forma de controlarlos y la vanguardia de la tecnología la impone el exterior, inversiones superiores, que nosotros no podemos correr el riesgo de tener una empresa muy aliviada produciendo un riesgo tan alto en este tipo de sectores. Ah, no, clarísimo. Ahí en menos de un minuto dio a conocer su posición a propósito de la solicitud que está haciendo EPM para enajenar, para vender las acciones que tiene en UNE e Invertelco, porque en estos momentos es el que tiene el control y además no le genera utilidad a ese EPM. Es Mili con la empresa sueca. Entonces, Nicolás Álvarez Echeverría Albarán dice hay que hacer esa enajenación. Corta la mensaje. Entonces, en todo ese contrato hay un principio de oportunidad. Es que el principio es ahora o nunca. Exactamente. Sí, señor. Muchas gracias, senador. Vamos a un corte para la mensaje. Regresamos. Bueno, yo despido haciendo un comentario a propósito de la afirmación del principio de oportunidad de que nos habló el senador de la República, Nicolás Álvarez Echeverría Albarán, sobre la urgencia, la oportunidad precisamente de vender las acciones que tiene EPM en UNE. Es que existe un tiempo límite para que se pueda defender el patrimonio público. Y eso se logró mediante un acuerdo con Milicon en el momento en que, en 2013, se tomó la decisión de fusionar a UNE-EPM Telecomunicaciones con una empresa extranjera, o sea, de privatizarla. Que había un tiempo para que, si no le estaba yendo bien a EPM, entonces tomara la decisión de defender el patrimonio público. Y el tiempo es ya. A eso se refiere Nicolás Álvarez Echeverría Albarán. Recuerden que todavía el COVID-19 anda por ahí. Así que sigamos cuidándonos, por favor. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.